...y la verdad es que como... ...ahora en estas edades de la crianza de nuestros pequeños... ...vamos todos muy liados... ...ese día lo dedicamos especialmente a... ...un poco compartir en la familia... ...pero lo que somos nosotros cinco... ...y también un poco con la familia de la agrupación... ...porque iniciamos esa mañana... ...con esa misa tan... ...digamos de las agrupaciones infantiles tan... ...tan bonita... ...y luego también con ese desayuno compartido... ...con los compañeros y compañeras... ...de la agrupación que a ellas tanto les gusta ¿no?... ...bueno nosotros... ...para nosotros ese día... ...digamos que es un poco el más especial... ...de toda la Semana Santa... ...creo que somos bastante profesionistas... ...especialmente desde los últimos seis o siete años... ...en el que también por una cuestión familiar... ...yo personalmente me volví a reenganchar en el tercio... ...en la agrupación... ...y luego pues has venido un poco todo rodado... ...después de eso ¿no?... ...porque yo tengo que reconocer... ...que no soy una de esas personas... ...que nada más hacer mis hijas... ...pensaba en apuntarlas en la agrupación... ...en la cofradía... ...pero ha venido todo un poco... ...eh... ...digamos... ...de forma inconsciente o indirecta... ...eh... ...el hecho de que ellas pues se han ido empapando de... ...de esa tradición familiar... ...de... ...esa tradición de salir a las calles... ...y vivir la Semana Santa... ...a pie de calle... ...y un poco por demanda de ellas... ...se ha iniciado todo este... ...digamos... ...afiliación ¿no?... ...que tenemos con la agrupación... ...y ya por extensión también con la cofradía California ¿no?... ...después del desayuno... ...con los hermanos pues es un día... ...ya te puedes imaginar con tres niñas... ...pues de rápidamente volver a casa... ...sin demorarse demasiado... ...después de hacer una visitilla... ...rápida a la iglesia ¿no?... ...y ver los tronos y oler un poco las flores ¿no?... ...pues ir rápidamente a casa para... ...para comer algo ligero... ...y empezar a prepararnos todos... ...que lleva bastante trabajo... ...vestir a tres niñas. Me sorprende incluso mucho... ...gratamente el hecho de... ...eh... ...porer percibir la ilusión... ...con la que... ...a medida que se acerca el día... ...eh... ...pues en casa... ...todos de alguna forma... ...todos y todas participamos... ...para intentar que todo salga lo mejor posible... ...y también para... ...sobre todo disfrutar del momento... ...que a pesar de todo el trabajo... ...de todo el año pasa... ...eh... ...volando... ...y sentirnos orgullosos de ese trabajo... ...que nosotros particularmente venimos... ...eh... ...desarrollando en las semanas previas... ...pero sobre todo que muchos hermanos y hermanas de la agrupación... ...eh... ...de una forma... ...completamente abnegada... ...pues llevan a cabo... ...durante todo el año... ...prácticamente desde el preciso instante... ...en el que se canta la última salve... ...del domingo de resurrección... ...no, en la puerta de la iglesia. La verdad es que yo... ...yo creo que hay veces que... ...que hay causas mayores... ...y es inviable, ¿no?... ...pero cuando tienes planificado... ...digamos, un calendario de ensayos y demás... ...a mí sí que me gusta... ...en ese sentido... ...ser lo más serio posible... ...y cumplir con esa obligación... ...puesto que luego hay otros momentos... ...en los que no participamos, ¿no?... ...en ese día a día del trabajo... ...que se lleva a cabo... ...en la agrupación... ...por tanto, a mí me gusta... ...no fallar ninguno de los ensayos... ...y eso, en principio... ...pues como vamos todos juntos... ...es como cuando yo las llevaba... ...todas al cole conmigo, ¿no?... ...pues como vamos todos juntos... ...digamos que se hace... ...el tema de la conciliación familiar... ...es bastante más sencillo... ...luego, por otra parte... ...en el momento de recoger... ...vestuarios y demás... ...gracias a las posibilidades... ...que brinda la agrupación... ...y el grupo de personas... ...encargadas de vestuario... ...pues la verdad es que... ...con esas franjas horarias... ...tas amplias es fácil... ...en un momento u otro... ...cogerlo... ...y luego en casa... ...pues ese trabajo que yo te digo... ...de planchar... ...de tener todo preparado... ...colgado... ...en diferentes marcos de puertas... ...durante mucho tiempo... ...para que ese día esté todo listo... ...y no se nos lleve más tiempo... ...del que ya se lleva el hecho... ...de dejarlas bien preparadas... ...¿no?... ...para que puedan desfilar... ...digamos desfilar... ...pues preciosas... ...como van ellas... ...y el resto de compañeros y compañeras... ...y el resto de compañeros... ...y el resto de compañeros... ...y el resto de compañeros... ...pienso que 25 años son realmente... ...poco ¿no?... ...es casi un suspiro... ...es verdad también que nosotros... ...o concretamente... ...en lo que respecta al tercio infantil... ...yo personalmente no he estado vinculado de niños... ...tampoco habría tenido posibilidad... ...porque hace mucho más de 25 años... ...que yo ya no soy de un niño... ...pero es verdad que ella sí que lleva... ...un número significativo de años... ...y digamos que de alguna forma formar... ...constituir parte de este grupo... ...que ya celebra 25 años desfilando... ...¿no?... ...en las bases... ...en las calles... ...pues es un orgullo... ...para nosotros... ...y a mí por lo que me queda es... ...pensar que ellas van a seguir vinculadas a la agrupación... ...yo espero volver a vivir otro 25 aniversario... ...ya el 50... ...y que ellas sean vinculadas a la agrupación... ...y participando también de todos los eventos... ...que se lleven a cabo con ese orgullo... ...con el que lo hacemos nosotros ahora... ...me gustaría un poco... ...tener un recuerdo en este... ...en este vídeo del 25 aniversario... ...hacia mi padre... ...que ya hace muchos años que no está entre nosotros... ...que es de alguna forma el... ...el precursor de... ...de nuestra inquietud... ...de nuestro deseo de formar parte... ...de esta familia... ...no dentro de la agrupación... ...porque él no... ...no perteneció nunca a esta agrupación... ...pero sí... ...de poder... ...emprendernos de ese... ...ambiente... ...o de esa pasión con la que... ...eh... ...de forma más o menos intensa... ...en determinados momentos de nuestra vida... ...hemos vivido la... ...la Semana Santa ¿no?... ...entonces tener un recuerdo... ...eh... ...hacia él... ...porque sin duda... ...parte de la responsabilidad que... ...yo... ...eh... ...transmita esa ilusión a mis hijas... ...y que ellas lo viven de esa manera... ...pues lo debemos a él... ...de la responsabilidad que... ...de la responsabilidad que... ...de la responsabilidad que... ...es un buen sentido... ...mhm... ...yo creo que sí... ...yo creo que... ...que... ...es verdad que... ...a veces se respira... ...cierto... ...eh... ...espíritu de... ...bueno pues de relajación... ...en este sentido... ...de... ...de poca implicación... ...o a lo mejor... ...de pocas ganas de trabajar ¿no?... ...eh... ...con un objetivo... ...como es este... ...pero... ...yo creo que sí... ...porque en la medida en la que... ...nosotros... ...eh... ...sigamos vinculados... ...y transmitamos esa ilusión... ...a nuestros hijos... ...y en mi caso... ...sin haberlo hecho expresamente... ...ver la experiencia ¿no?... ...eh... ...que estoy recibiendo de ellas... ...pues no me queda más manera... ...otra manera que... ...¿no?... ...de pensar que... ...que efectivamente esto... ...eh... ...tiene que ir cada vez mejor... ...y... 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 ...bueno pues... ...eh... ...quiero creerlo así... ...y... 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 ...y...